Música 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 Te he prometido Quieres que te olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo he dicho Así que de más Sabiendo que mañana Dirás como yo A la cara Música Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés Y no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo No conociste El amor Sí El amor Sí El amor Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.